Hey, muy buenas noches, pero muy buenas noches. Por otra parte de mi, por favor y nos caen. Y bueno, como ya viste, ya se amaneció esto. Hola, mi bea amante, ¿verdad? ¿Vas a ir a que te diga un chingo de nada? ¿Por qué no te gustan? Va. ¿Se habrá quedado dormido en algún lugar de aquí? ¿Qué forma de estar para una bruja? ¿Es este? Ah, si lo buscan deberes, lo buscarás por mi. Esto me cubra a nuestro cuerpo, cuidándonos a mí. Vamos, extraño, sí. Fíjate cómo sale aquí. Y lo puedo. ¿Vos lo buscan? ¿Vos lo buscan? ¿Vos lo buscan? ¿Vos lo buscan? No, 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 no. ¡Joder! ¡Hoy está Ramos! ¡Hoy está Ramos! Y ahora, muy rápido. Ahora, ¿señor reloj, que era él? Ya está. Ah, para su relaj. ¡Hoy! Pero el tiempo pasó muy rápido, sin el ritmo. Eh... Eh... Esta malvitarota se está armando en el hospital para un lugar. Oh, Dios mío. ¡Ah! 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 Pero... ...que... ...totalmente lo depende de uno... ...y... ...con el sepulso... ...túper por ahí. ...este... ...túper que aquí está para. Pero bueno, ...a cuatro horas. ¡Vamos a ver cuántas horas maestras, ¡ahí! ¡Vamos a ver cuántas horas que tu viejas al llegar! ¡Ahí, de tres horas! ¡Vamos! ¡Hasta ahí! ¡Ach! ¡Hasta ahí! ¡Ah! 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 ¡Hola, señor! ¡Ah! 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 ¡Joder! Lo jodido es que el maldito huevo no se ha... ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Y quién eres tú? Eh, yo soy... me llamo Tano. Voy en el rancho, Lolo. Vine al castillo a entregar algo de leche, pero me senté a descontrolino. Creo que me quedé dormido. ¿Eh? ¿Para dónde estás buscando? ¡Me voy a perder algo lo mismo! Ya ha sido buen idea de estar amado una pelas esperando. Es la única que se preocupa por mí. Adiós. Para la próxima, recuérdese que tengo una hija. Ahora sí ya podemos saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para la entrada de la casa. ¿Por qué? 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 Bueno aquí empiezo a tapar el fuego No debes dejar que el maldito que me guarde no vea Esto puede ser cargado La primera vez que me gusta como bullea recuerdo que todo el mundo No me voy a dejar que te vea Te voy a dejar que te vea No debes dejar que te vea Entonces ya se salió a donde podré no acercar Pero no entiendo como no pueden escuchar al instrumento ¡Oh! A ver, tuve suerte aquí, amor No, 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 no no, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! Me voy a tomar la solucía A ver, aquí hace un poco más complicado A veces cuando son rogantes Nunca me refleja Ya, esto ya hubo tiendas Bueno, después de eso tengo que caminar Ya vuelvo Como en este No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No Ah, esperen Aquí son dos ¿Dónde está el otro? Ah, no, no Bueno, ¿cómo se ha llegado? Perdón si tengo el audio un poco altito Pero es como que se está con el agua Es este y lo tengo en el audio más bajo Ah, lo voy a enseñar a una policía Miren Los personajes de Mario Ahora, miren mis travesuras Por hacer una travesura me premio en que me hice romper En serio, ¿cómo es que salen esas monedas de ahí? Y la otra es de aquí Oye tú No causas problemas Quiero explotar Bueno, ya nos encontramos con Tú eres la princesa La princesa del destino ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo pasaste por los guardias? por los guardias? ¿Puntos llamps? Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué es...? Es... Es... Es un... Nada... Entonces tú... ¿Vienes del bosque? Entonces, por casualidad, ¿no tendrás piedra espiritual del bosque, verdad? Una piedra verde y brillante. Sí, sí la tengo. ¿La tienes? Sí. Con gusto, como pensé. Todo un sueño de... En el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban todo a Hyrule. Pero, de repente, un rayo de tubos salió del bosque partiendo a las nubes iluminando el sol. Algo se acometió en una figura sosteniendo una brillante piedra verde, se hizo todo o nada. Sé que esta es una profecía de algo que lo vio en el bosque. Sí, creo que tú podrías tenerlo en el bosque. Oh, lo siento. Te he contado una historia y ni siquiera me lo he sacado. ¿Por qué? Me llamas él, la Princesa Rita. Bueno, eso ya lo sabíamos muchos. ¿Cómo te llamas? Adaline. ¿Extraño? No, uno como a mí y su familia. ¿De acuerdo? Entonces, Adaline. Voy a decirte el secreto. En el desagrado que ha sido pasado por la familia real de Hyrule. Oh, secretos. Por favor, no le digas este secreto a nadie. Dice así. Las tres diosas sofrutaron la tricuerza que contenían, el poder de los dioses y el colorado. El poder de conceder fortes de Dios a alguien que tenga la fuerza en sus manos. No, no le digas este secreto a nadie. Si alguien con tu corazón costó pedir un deseo, llegarán hasta él a una época. Gracias por ver el video. Correcto, el templo de tiempo es la entrada al reino sagrado por la cual puedes enterarte de nuestro mundo, pero la entrada está señalada con un muro de piedra llamada la puerta del clima, y para poder abrir la puerta se dice que necesitas tres piedras espirituales, y otra cosa que necesitas es el tesoro de la familia real, por haberlo puesto con esta línea de tiempo. Ya desde aquí que se oye como se llama el colinostrum, o sea que es la historia que me conté. Sí, es grandioso. Olvidaba decírtelo. Justo ahora estaba espiando por esta ventana. Sí, se notaba. El otro elemento de mi sueño de las notificaciones que se involucran a ese hombre de ahí. ¿Quieres verlo a través de esta ventana? No, no, no. ¿El ser hombre de los ojos malvados? Sí, ese es Anondor, el líder del acero. Ellos viven desde el desierto de Anoeste, desde el desierto de Anoeste. Aunque él le cura la entrada a mi padre, estoy segura de que él no es sincero. A nadie de esos coros que no hubieran caído en el museo, deben de simbolizar a ese hombre. El hombre es puro de capas. ¿Qué pasa? ¿Te vio? Sí, me vio. ¡Oh! No te preocupes. Él no tiene miedo de lo que estamos platicando. ¡No! ¡Qué malvada, eh! Sí. Le conté a mi padre de presión. Sin embargo, no creyó que fuera una profesión. Pero siento las malas intenciones de ese hombre. Y se ganó este importe a ver. Cada vez que la presión de la presión de los ojos malvados. Él debe haber venido a Hyrule para obtenerla. Y... ¿Quiere conquistar Hyrule? No. El mundo entero. A nadie. Ahora somos los únicos que podemos detenerlo. Y proteger Hyrule. Por favor. No te creo. Muy bien, ya creo. Con ser sincero. Gracias. Me temo... Tengo la sensación de que ese hombre destruirá Hyrule. Tienes ese poder tan... Tienes ese poder tan genio. Pero... A por favor. No. No. El héroe te deja aplicando. Tenga la presión. Protegeré la varina del tiempo con todo mi poder. Él no la tendrá. Debes encontrar las otras dos piedras espirituales. Debemos tener las espirituales antes de que... Antes de ir para debutante. Una cosa más. Toma esto. Carta. Estoy seguro que no se mira de ello. No se ve. No se ve. Aquí tenemos la firma de... Tenemos un autólogo aquí de la princesa Zelda. Eh... Vamos a salir a matar. Esa gente te llegara fuera de esta... No te confiar, no la. No te confiar, no la. No te confiar. ¿Qué es eso? No te confiar. Sí. No te confiar. No me importa. Soy Pimpa, de los Sheikers, soy la responsable de poder llegar a la princesa Selva, donde se salga en el cuello romano. Ahora es un chico valiente, me estás dirigiendo a ti ahora no voy a entrar a la vida, perdón. Su peli, su sonido de la princesa, era el señor de la melodía, Arqueología del Bosque. Desde su antiguo melodía, heredada por la familia real. No, esto para esta noche es para la princesa Selva, como un enano, que quiero morir. Hay algunos misteriosos en estos menores, ahora es un chico valiente. Y ahora no hay nada a hacer, nada a hacer. Si no son malos, es el que se ha ido de la pena, ahora es un chico valiente. Déjame guiar, por favor. Un chico valiente. 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 Gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vuelvo, cariño! Este lugar será el an disposal de los pueblos del castillo. ¡Oh, sí! ¡Lo LOL! ¡T Kh chaos! ¡Bienvenidos adiós a esta Gordon Anderson! ...aten ni inaceptos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!